Bueno, vamos allá. No se canoaba. Tenía que haber pillado esto en la estadía. Joder, el tiempo de carga. Ahí estamos. ¿Cómo crees que le va a nuestra nueva Avenger? Tiene un don. ¿Puedo ponerme serio contigo un momento? No lo creo. A ver, eres muy viejo. Un excelente comienzo. En el mejor sentido del mundo. Vale, espera. Yo lo decía por algo. Ah, vale. Antes de ir aquí. Las diarias. Grupo 3, ¿cuál es vuestro estado? Te agradezco cualquier ayuda. Avésame cuando acabes, ¿vale? Gracias. Nos vendría muy bien tu ayuda. ¿Qué me dices? ¿Y esa raya? Bueno. Y de hecho, vamos a marcar esto. Esto lo han cambiado. Bueno, ya lo haré. Vale, pues si voy a ir con Iron Man, ya lo establezco de entrada. Y este. Este. Y... Listo. 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 no recordaba yo que tenía aquí una sin fijar pero sí esto lo dejé muy guarda la última vez bueno me ha metido aquí esto está un poco cambiado también va si está involucrada en las perturbaciones de taquiones significa que están trabajando en algo nuevo y ahora que mónica está al mando de ima como la científica suprema seguro que enreda aún más las cosas ojalá no me haga echar de menos a georgito perturbaciones de taquiones un aumento en la capacidad de producción ima crece a un ritmo alarmante bueno pasémonos a una inspección de seguridad algo me dice que van a sufrir un accidente dentro de poco transmisión desconocida entrante vale no sé quién vuela dentro de eso pero estás en el espacio aéreo equivocado colega a jervis no hemos pedido refuerzos verdad ostras los avengers espera tengo que poneros en espera un segundo no 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 siempre está bien sentirse valorado su voz es familiar que peculiar detectó una interferencia inusual en las proximidades peculiar e inusual podría ser lo que estamos buscando no podrán con nosotros no está lejos no está lejos no está lejos no todo esto que desafíos tenaste bueno amigos de gran valor y usando cohetes vale cohetes pues ah allá abajo vale solucionado cio haz tu magia unidades de ima al frente parecen estar investigando algo ataquemos mientras están distraídos a practicar la puntería vaya fiestón por cuánta vida chicos a dormir hasta la vista hasta la vista no da igual no 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 Ah, no le he portado a más. Ah, todo esto, ¿cómo se hacía? ¿Cómo apuntar era? Vale. ¡Ataque de corazón! ¡Atrapado, atrapado! ¡Atrapado! ¡Esforzaos! ¡Ay, ay! ¡Ataque de corazón! ¡Ay, ay! Alguien va a tener un maldeja Este robot de IMA parece manipulado Desconcierto térmico, señor Entiendo que atrajese la atención de IMA Es una distracción Parece que nuestra fan está desatando algo de caos por su vuelta Recibo varias llamadas de auxilio La seguridad de IMA está en alerta máxima Supongo que eso nos fastidie la entrada fácil Tenemos que llegar a ese... ¿Ve? Se acercan más guardias, señor Las veo Hay un cofre con equipo cerca Para allá abajo No parece que... No parece que... No, no es un botón Aquí vienen auch Pero en el centro de bridge Ya 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 ¡Gracias! ¡Has escogido un momento terrible para seguirme, Stark! Ya, ese no era el plan, créanme. Ima ha desplegado guardias para salvaguardar la seguridad. Habrá de encargarse de ellos antes de que pueda entrar en su sistema. ¡Venga, acabados con esto! ¡Venga, podré ir conmigo! ¡Ay! ¡Eso sí que lo he notado! ¡Vamos a poner el guardo primer! ¡Fuego a discreción! ¡Intentando rodeado! ¡Fuego! 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 ¡No he recordado yo que durase tanto esta cacha! ¡Vale! Eh... Aquí... Especialidad... Ah, aquí tengo esto sin coger. ¡Vale! Hasta me cunda. ¿Por qué no os tomáis un descanso? ¡Muy bien! ¡Cámbiale posición! ¡Alviendo al contadero! ¡Moveos al franco! ¡Almuntado! ¡Vas a morder el polvo! Uno de los agentes ha caído ¡Excelente! Otro agente caído ¡Es un rascuño! ¡Cuidado! ¡Has llegado una nueva heroína! ¡Bien hecho! ¡Ha neutralizado a ese miembro del escuadrón! ¡Vamos a ir! ¡Un trabajo magnífico, Jarvis! ¡Vamos adentro! Su entusiasmo me preocupa, señor No hagas como si no estuvieras disfrutando esto Muy bien, muy bien ¡Vale! ¡Y estoy de vuelta! Perdona por hacerte esperar, Tony ¿Tony? Espera, ¿nos conocemos? ¿No te acuerdas de mí? Eso ha dolido ¿Ni siquiera vas a darme una pista? Vale, veamos... ¿Arquera y gimnasta profesional? ¿No? ¿Detective privada a tiempo parcial? ¿Igenio a tiempo completo? ¿Le queda fatal el morado? ¡Soy Kate, tonto! ¿Kate Bishop? Pero si tú eres una niña Una niña pequeñísima ¿Sabes que tenía 19, no? Suena como si Ojo de Halcón entrenara a un bebé ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde has estado? Ya habrá tiempo para ponerse al día O eso espero Reúnete conmigo dentro Estamos en la planta que toca ¿A dónde vamos, Kate? Sigue el rastro de robots Y encontraréis el hangar Os veré allí Hay muchos robots rotos por aquí Has provocado muchos destrozos Momento... Igual un mínimo de potencia tenía que darlas Vale, y aquí algún avance Escaso ¿Has traído a un equipo de demolición o algo? Sí, a mí No está mal, muchacha Nada mal ¿Has visto algo interesante? ¿Algo sobre perturbaciones de taquiones, quizás? Creo que estoy cerca ¿De qué? Eso ya no lo sé El hangar está justo delante Encuentra el terminal correcto Y yo me encargaré del resto He entendido ¿Qué colocación más extraña? ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¿Dónde? Vale, torpe Y voilà Pero no se abre Ah, guay Parece que Ima me ha dejado atrapada Me temo que no puedo levantar el bloqueo de emergencia A través de este terminal No sobra, compadre A ver No Voy a pasar de ello ¡Impongo al bancho! ¡Oh no, capitán! Wow Sí, me han tirado Me han tirado Genial Genial Si no recuerdo mal Debería haber una sala de servidores a tu derecha Igual puedes hacer algo por ahí Vale Echemos un vistazo No te muevas de ahí, Kate Ya No es que pueda ir a ningún sitio, Tony Vale, vale No quiero meterte prisa Pero Ima sabe que estás aquí Lo que significa Que saben que estoy aquí Y ni una cosa ni la otra Les va a hacer gracia ¡Contacto! Vale ¿Qué tengo? Voy a buscar Vale He encontrado algo Joder Joder Es... ¡Ay! ¿Qué? ¡Eh! ¿Sigues ahí? Hemos perdido su señal, señor Parece que están interfiriendo en las comunicaciones Métenos en su sistema Ha de mantener el control de las tres consolas Estoy en ello Necesito que los contenga Oh, pensaba que querías que los dejara apoderarse de los servidores Fallonio ¿Es eso sarcasmo, señor? Tú céntrate en hacerte con el control del sistema Vale ¿Entendido? Bueno Han tomado el control de una de las consolas Hago lo que puedo, colega Bien Tenemos el control de este terminal He entendido Buen trabajo Evite que IMA recupere el control ¿Alguna idea de para qué sirve esta instalación? La seguridad es de primer orden Ha de ser algo muy confidencial Cuando haya levantado el bloqueo Podré trabajar en localizar sus registros Puede que lleve algo de tiempo De acuerdo Lleguemos hasta Kate primero Ya iremos viendo a partir de ahí Este es nuestro Mierda 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 Te cubro Oye, gracias ¿Dónde está el lado? ¿Dónde está el lado? ¡Es una herida superficial! Están intentando expulsarme del sistema No por mucho Buah Qué forma de palearme Si no recuerdo mal Debería haber una sala de servidores a tu derecha Vale ¿Esto qué? Va Simpático ¿Y por qué no me dejas? Ahí estamos Debería haber un botón Para quitar toda la brofa Bueno Igual puedes hacer algo por ahí Vale, vale No quiero meterte prisa Pero Sima sabe que estás aquí Lo que significa Que saben que estoy aquí Y ni una cosa ni la otra Les va a hacer gracia Vale Vale ¿Qué tengo que buscar? Vale He encontrado algo Joder es ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sigues ahí? Hemos perdido su señal Señor Parece que están interfiriendo En las comunicaciones Métenos en su sistema Ha de mantener el control De las tres consolas Estoy en ello Es una herida superficial Estoy muy poco en ello ¿Por qué no puedo volar? Chicos A dormir Tony necesita ayuda Gracias por tu ayuda Bien Tenemos el control De este terminal No me va muy bien Este es nuestro No os preocupéis Tengo para todos Han tomado el control De una de las consolas Hago lo que puedo Colega Adiós He entendido Buen trabajo Evite que Ima Recupere el control ¿Alguna idea De para qué sirve Esta instalación? La seguridad Es de primer orden Ha de ser algo Muy confidencial Cuando haya levantado El bloqueo Podré trabajar En localizar sus registros Puede que lleve Algo de tiempo De acuerdo Lleguemos hasta Kate Primero Ya iremos viendo A partir de ahí ¿Qué estamos haciendo? No Vale Lo estoy pasando mal Por aquí Chicos Eh... Aquí Me está saliendo fatal No me va muy bien No me va muy bien ¿Pero qué? Algo me hace Un comentario De bola Ah, vale Genial Hay gente por ahí Ahora ha caído Te lo agradezco Maldición Stark ha batido Voy de camino Ha llegado Auxilio Gracias Están intentando expulsarme Del sistema No por mucho tiempo Todo ha batido Ha llegado la caballería Estoy en apuros Vaya Que es conveniente Sal de ahí Ah Justo cuando se completa En serio Si no recuerdo mal Debería haber una sala De servidores a tu dedo No puede ser Madre mía Igual puedes hacer algo Vale, vale Eh... No quiero meterte prisa Pero... Y más sabe que estás aquí Lo que significa Que saben que estoy aquí Y ni una cosa ni la otra Les va a hacer gracia Vale ¿Qué tengo que buscar? Vale He encontrado algo Joder es... ¡Ay! ¿Qué? Eh ¿Sigues ahí? Hemos perdido su señal Señor Parece que están interfiriendo En las comunicaciones Métenos en su sistema Ha de mantener el control De las tres consolas Estoy en ello Bien Tenemos el control De este terminal No tiene un volar Eso no mola Vale Ya Entendido Buen trabajo Evite que IMA recupere el control ¿Alguna idea de para qué sirve esta instalación? La seguridad es de primer orden Ha de ser algo muy confidencial Cuando haya levantado el bloqueo Podré trabajar en localizar sus registros Puede que lleve algo de tiempo De acuerdo Lleguemos hasta Kate primero Ya iremos viendo a partir de ahí ¡Haced lo que no podáis! ¡Oh no! ¡Capitán! Gracias De verdad Este es nuestro Han tomado el control De una de las consolas Por el poder del padre de todos Con todo mi cariño Están intentando expulsarme del sistema No por mucho tiempo Lo estoy pasando mal por aquí chicos ¡Hemos perdido al Capi! Cambio de posición Te lo agradezco Han tomado el control De una de las consolas Hago lo que puedo Colega ¡Oh oh! ¡No me va muy bien! ¡Eh! ¿De dónde ha salido eso? Vale Menos hablar Y más luchar Estoy dentro He levantado el bloqueo De seguridad ¿Sigues con nosotros Kate? Yo puedo ¡Yo puedo! ¡No te preocupes por mí! Kate Estamos de camino Vamos a ese hangar Más malas noticias Me temo Todos los archivos Están cifrados No puedo leerlos Coge lo que puedas Ya nos las apañaremos Cuando salgamos de aquí ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Destrozando robots? Y yo... ¡Oh, fíjate! Parece que tienes la situación controlada. ¡Vale, que es sorprendidos! ¡No dejas de sorprenderme! ¡Lo sé! ¡Sos genial! ¡Ventados del superior! ¡Conmigo no vas a poder! ¡A ver! ¡Van a atacar yo a tope! ¡Lo estoy pasando más por aquí, chicos! ¡Vamos a desagualizar! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Y solo tienes una respuesta! ¡Gracias, colega! Están crujiendo bien No, 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 no Si no, no tanto tiempo Eso, vale Joder, como pegan No hay más curas por ahí Vaya Ostras No, esos riñones Que no tengo dos Joder ¿Qué es eso? Ah, es de ese, supongo Mi monorayo ha fallado Me acabo de sentir muy guay ¿Parecía guay? ¿Va todo bien? Nada que no pueda solucionar con unas cien ventas Sí, tengo que dejarlo todo listo antes de la hora de la cena Me ha gustado, ¿no? Buen calentamiento Vale, esa es mi señal Gracias por la ayuda, Tony Un momento, no te vas hasta que no me des una explicación Te llamaré Lo prometo Nos vemos, Avengers ¿Crees que puedes dar con ella, Jervis? Coordenadas añadidas a la mesa de guerra Bueno, pues creo que aquí me quedo por hoy Claro, no me gustó O sea, escucho Lo prometo Lo prometo Lo prometo Gracias.